Hola, mi nombre es Brigitte Carré, soy de Connecticut en Estados Unidos y soy la gerente regional del proyecto de bilingüismo con Peace Corps. Estamos muy contentos de trabajar aquí en Atlántico con los colegios, con los profesores y con la secretaría. Vimos los profesores y también estudiantes en acción utilizando su inglés e interactuando con los voluntarios y eso es nuestra meta de Peace Corps. Mi nombre es Gloria Marcela Rúa Rodríguez de la institución educativa Máximo Mercado de Sabana Larga. Definitivamente esta fue la mejor experiencia que he podido vivir ya que tuve la oportunidad de interactuar con personas de otros países y al mismo tiempo con colegas de otras instituciones. Me encantaría que este tipo de eventos se siguieran realizando ya que esto fortalece nuestra experiencia docente y al mismo tiempo podemos llevar un granito de arena a nuestros estudiantes. Mi nombre es Grayson Middleton, soy el voluntario de Económico Desarrollo Comunitario en Campeche. Antes de llegando aquí en Colombia yo no sabía mucho sobre la cultura costeña. No hay mucha representación de esta parte de Colombia en los Estados Unidos aparte de Shakira. Toda la gente aquí son amables, son muy hospitables. Los jóvenes también son bien portados y son muy emocionados para aprender más. Una palabra colombiana que me cae bien es la frase tranquilo. Cuando estoy preguntando demasiado o preocupando siempre hay una persona me diciendo tranquilo y me hace sentir bien. Es una cosa de cultura costeña muy amable, muy hospitable. Buenas, mi nombre es Marisa Mora y yo vengo de California y me encanta esta experiencia. Yo estoy viviendo aquí en Uceacurí por los próximos dos años y estoy bien emocionada de poder ser una anfitriona para los diferentes eventos que ocurren aquí en Atlántico. Y mi favorita expresión de la costa es mamar gallo. Hola, mi nombre es Valeria Jiménez, tengo 16 años y pertenezco a la IENSTU, la institución educativa Nuestra Señora del Tránsito de Uceacurí. Estuve haciendo un recorrido con algunos integrantes de Peace Corps que son norteamericanos, en los cuales le estuvimos mostrando el municipio de Uceacurí y algunos de sus lugares más reconocidos. Esta experiencia me gustó mucho porque, aparte de que compartimos con personas norteamericanas, pues ampliamos nuestro vocabulario y es una de las experiencias que me gustaría repetir mucho más seguido. Mi nombre es Félix Manuel Zanabria Bonifacio, soy estudiante de la institución educativa Nuestra Señora del Tránsito de Uceacurí. Estuvimos acompañando al grupo Peace Corps como guía turístico mostrándoles los diferentes puntos de Uceacurí. como la iglesia, el museo Julio Flores, los pozos y el centro artesanal. Me gustó compartir con otros que no son como del mismo país y me gustaría que hicieran esto más a menudo. Considero que este tipo de experiencias ayudan mucho a la habilidad para aprender más en inglés y fortalecer más el habla nativo de allá. Gracias. 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 Entonces, vamos a empezar con los calles, y vamos a escuchar a nuestros principales escuelas. Él nos dio la oportunidad de ir a la sala, y nos va a decir hola a ustedes. ¿Puedo decirle a ustedes? Ahora que termine la jornada, tenemos la oportunidad de hacer el recorrido, de conocer toda nuestra cultura, y, pues, promocionarlo, porque el equipo de seguridad está de moda, y es muy visitado, y estoy viendo que queden satisfechos, que sea bien productiva la jornada que vamos a tener en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Minir! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ... 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 Gracias. 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 Gracias.